Conozca a Clara, una madre de familia con cinco hijos que tras quedar viuda, decidió no volver a casarse y trabajar con Aínco para sacar adelante a su familia. Ella trabaja como carretillera para Puerto Limpio y en las tardes vende lotería. Su más grande sueño es que sus hijos sean profesionales. Padre de familia sigue buscando a hija desaparecida en el terremoto. La joven se llama Mayra y trabajaba en un edificio que se desplomó en Manta. Fiscal General Galo Chiriboga compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea por la investigación que sigue por el caso Panama Papers. Aseguró que no ha cometido irregularidades. En lo internacional, asesinan de un tiro en la cabeza al líder opositor venezolano. Así empieza la noticia en Misiones Telar. Enseguida, hombre sufrió la mutilación de su miembro viril, supuestamente porque querían robarle el carro. Autoridades investigan esa versión. Viernes, el 6 de mayo, amigos, buenas noches y bienvenidos. En Manta, provincia de Manaví, familiares continúan en la búsqueda de Mayra Lain, quien trabajaba en un edificio que se desplomó durante el terremoto del pasado 16 de abril. Rescatistas cumplieron con el rastreo en la zona de desastre, pero no la localizaron entre los escombros. La angustia por no conocer el paradero de su hija sigue intacta desde el día del terremoto. Miguel Lainez, desde el 16 de abril, no localiza a Mayra Juliana, de 23 años. Ella trabajaba en Tarki, en el edificio Felipe Navarrete, que se desplomó durante el terremoto. La hemos buscado en todos lados, en la morgue, en diferentes partes, donde supuestamente podía estar, pero nada, no la encontramos. Por este caso, rescatistas, antropólogos forenses y fiscalía realizaron el miércoles una búsqueda entre los escombros en la zona cero sin resultados positivos. Todo el primer piso ya se hizo remoción de escombros, ya no existe en el momento ningún escombro. O sea, dejamos descartado de que exista la posibilidad de algún cuerpo dentro de la estructura. Un testigo que esperaba noticias de su sobrina política y sus tres hijos que fallecieron en el lugar asegura haber escuchado el nombre de la desaparecida entre las personas rescatadas vivas. Claro, sí. Vinieron los rescatistas acá, donde había la cinta de seguridad, que no dejaban pasar a nadie, y allí la nombraron. Hasta la fecha, en Manta, cuatro personas siguen en calidad de desaparecidos. Que son dos ecuatorianos, dos venezolanos, pero hasta el momento, los familiares algunos se acercan más que de las personas que tuvimos reportadas. La joven no portaba documentos de identificación el día que ocurrió el sismo. Piden ayuda para localizarla. Por favor, no, que nos ayuden. Como dice, hoy por mí, mañana por ti. En Cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Buendí Delgado. En algunos puntos del sur de Guayaquil aún pueden verse viviendas que resultaron con afectaciones tras el fuerte sismo que sacudió el país semanas atrás. Las familias damnificadas reconocen no contar con recursos económicos para reconstruir los inmuebles. Como vemos en la fotografía, el inmueble tenía dos pisos altos y casi medio siglo de construcción mixta. El terremoto hizo que se desplomara, teniendo que ser demolido. En Noguchi y Camilo Destruje, uno de los propietarios duerme cuidando los enseres. No hay dinero para reponer la vivienda ni reparar la casa de sus padres que resultó afectada. ¿Tienen ustedes recursos para levantar, aunque sea un piso más? No, ya no, absolutamente no. Mi hermana que vivía abajo tuvo que ahorita irse donde la hija que le está dando posada. Yo ahorita tengo que buscar, estoy tratando de ver cómo solucionamos lo de mi mamá, porque la villa está destruida a la mitad. Entonces en eso nos estamos rendiéndonos los hermanos para ver cómo le construimos a mi mamá el techo para que ella pueda venir a vivir. Es algo que no está previsto para nada. Usted sabe que ahorita estamos quedando endeudados, porque usted sabe que como no hay ayuda tenemos que ver de dónde sacamos recursos, porque tampoco podemos estar hacia el interperio. Usted sabe que este es un sector también bastante malito por los amigos de los ajenos. Y como usted ve, está todo despampado aquí. Más allá en Calicuchima y Ambato, la historia es similar. Un inmueble de construcción mixta que tuvo que ser intervenido siendo un gasto inesperado. Bueno, esta de la reconstrucción se la está haciendo de parte misma de la familia, porque fue un desastre y no hubo quien nos ayudara, ni una institución ni nada. Para volverla a reconstruirla y hacerle pilares nuevos, porque son casas mixtas. Veintiún días después del terremoto, en Guayaquil, también son evidentes los estragos que van calando en las necesidades de familias que se reconocen sin el capital para reconstruir, informó Enrique Muñoz. El tercer más buscado de la provincia de Manaví quedó detenido en el Cantón Olmedo, mientras que un prófugo de la cárcel, el rodeo de Puerto Viejo, fue aprendido en la ciudad de Dequito. La Policía Nacional confirmó que ahora quedan 52 personas privadas de libertad por recapturar tras el terremoto. Dos personas fueron detenidas este fin de semana por la policía, entre ellos uno que constaba en la lista de los más buscados de Manaví, informó el jefe de la subzona. Manuel P. G. Alias Ponte, de 25 años de edad, considerado en el puesto número 3 de la lista de los más buscados de la provincia, en una hacienda ubicada en el sitio conocido como Calvo Chico del Cantón Olmedo. Mientras que labores de inteligencia detuvieron al número 100 que se había escapado de la cárcel, el rodeo de Puerto Viejo. La recaptura del prófugo número 100 del rodeo, se trata de Maximiliano S.R., colombiano de 25 años de edad. La recaptura se realizó en el sector La Vicentina, en el hospital de Infectología Gonzalo González, lugar hasta donde llegaron los miembros de la Policía Nacional, esto es en la ciudad de Dequito. Los 52 que faltan por recapturar del centro de privación de libertad del rodeo, pasarán a la lista de los más buscados, aseguró la policía. Las 52 personas que en este momento están prófugas de la justicia, se encuentran en la lista de los más buscados. Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz. En el ECU-911 de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví, se reunieron los representantes de gestión de riesgo de los países que conforman la UNASUR, con la titular de este organismo en Ecuador, para evaluar y cooperar con ayuda tras el terremoto. Hoy recorrieron las zonas cero de dos cantones manavitas. Los representantes de gestión integral de riesgo de la Unión de Naciones Unasur, conformado por 12 países, se reunieron en Puerto Viejo con la titular de Secretaría de Gestión de Riesgo de Ecuador, en el ECU-911 de Puerto Viejo, en Manaví. Están con nosotros fraternizándose y diciéndonos que estamos presentes como la patria grande, como ese mundo fraterno que queremos, como ese mundo que queremos que habita en nuestros hijos y nuestros nietos. Y en virtud que Venezuela tiene en este momento la presidencia pro-tempore de la gestión de riesgo del grupo de alto nivel de UNASUR, nos corresponde entonces cumplir el mandato que debemos evaluar, las disposiciones pertinentes al plan de acción. Y dentro de ese plan de acción nosotros tenemos un manual de ayuda humanitaria. Los delegados de los países fueron convocados por la presidencia pro-tempore de Venezuela y recorrieron zona cero de Puerto Viejo y Rocafuerte, para cooperar y dar asistencias mutuas frente a desastres como lo ocurrido en el terremoto de Ecuador el pasado 16 de abril. De los 12 tenemos 10 países, todos los que están agrupados más hacia el sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, todos estamos acá en representación de lo que tiene que ver con el país que está vinculado a la gestión del riesgo de UNASUR. Luego del recorrido analizarán la situación actual en las diferentes zonas de desastre del Ecuador, mientras los damnificados aún permanecen en los diferentes albergues de Manaví. Mucho frío, mucho polvo esto, ya mi marido de eso se ha enfermado, y tantas cosas que pasan. Mira, tenemos que cocinar, hacer al aire libre el polvo y las moscas que hay bastante. Incómodo, incómodo, nunca es como estar en su casa uno, estamos incómodos, pero igual se nos está llegando la ayuda aquí principalmente. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. En el Guabo, provincia de El Oro, dos hombres que se dedicaban al trabajo minero artesanal fallecieron aplastados por toneladas de tierra. Ellos laboraban en una minera ilegal ubicada en el sitio Los Ríos y se quedaron dentro del túnel a pocos metros de la Bocamín. Dos personas de 50 y 24 años de edad que se dedicaban a las labores de minería artesanal fallecieron luego de quedar sepultadas por toneladas de tierra que se desprendieron de este cerro y taponaron la entrada del túnel, dejándolos infortunados dentro del mismo a pocos metros de la salida. Han estado de salida y les viene la avalancha y se van de cabeza, así están boca abajo. La tragedia ocurrió en el sitio Los Ríos de la parroquia San Miguel de Brasil del Cantón El Guabo. A decir de trabajadores de la zona, el mal tiempo y el terreno flojo habría sido la causa del fatal incidente. Venimos a hacer una minería ilegal donde el terreno es flojo. Tenemos conocimiento que solo dos personas se encontraron dentro de la mina. José Chávez y Carlos Parra habrían sido vistos por última vez el día miércoles. Y al no saber nada de ellos, sus amigos decidieron ir hasta la minera, encontrándose con el deslizamiento sobre la boca mina, ante lo cual dieron la voz de alerta, iniciando inmediatamente la extracción de los cuerpos. Se dan cuenta es porque no vendrían la tarde, no aparecían y no había comunicación con ellos desde ayer. Mi mamá estaba muerto. Los dos fallecidos eran de nacionalidad ecuatoriana y habitaban en San Miguel de Brasil. Carlos Parra, de 24 años, tenía discapacidad intelectual y habría empezado a trabajar desde el lunes. Los cadáveres fueron llevados hasta el Centro de Medicina Forense de Machala para las experticias de ley. Desde el Guabo, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. El fiscal general Galo Chiriboga compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para entregar información sobre su supuesta vinculación en los Panama Papers y aseguró que no ha cometido irregularidades en la adquisición de una casa mediante una empresa offshore. El fiscal general acudió para entregar documentos que sustentan su defensa en torno a la acusación de estar involucrado en los Panama Papers. El fiscal deslindó cualquier responsabilidad. Dijo que no ha cometido ningún delito al crear una empresa en Panamá que es la apoderada de una vivienda del fiscal en Quito. Tener una empresa, como en este caso específico, para un proyecto específico, no creo que sea materia de inconducta alguna. Porque ahí no se lava dinero, ahí no van recursos de la corrupción, ahí no van recursos de ninguna naturaleza. Rechaza las acusaciones en torno a una posible evasión al fisco. Asegura que al adquirir el bien no se evadieron impuestos. Jamás oculté la existencia y los recursos de donde se obtuvieron. Además rechaza la acusación de que compró la vivienda bajo la figura de abuso de confianza. Yo no he cometido ningún acto de irregularidad durante todo este periodo que he ejercido actividad pública. Y esta defensa del fiscal tuvo respaldo dentro de la bancada oficialista. Creo que con absoluta claridad deslinda una de las preocupaciones que tenía la comisión. Aunque a la par reclaman a empresarios privados y políticos que han constituido empresas en el exterior y han enviado dinero a paraísos fiscales. Fausto Cayambe denuncia, por ejemplo, que 30 mil millones de dólares han salido del país a cuentas en el exterior y que eso hay que investigar. Planteé que los 30 mil millones de dólares están en paraísos fiscales y no pagan impuestos. Aunque la oposición recalca que no es delito enviar dinero fuera del país, peor aún si se pagaron los impuestos respectivos. Tampoco es un pecado económico que alguien haya pagado el impuesto a la salida de capitales y tenga una inversión fuera del país. La comisión solicitó a la presidencia de la Asamblea ampliar su radio de acción, pues pidieron que la investigación no sea solo sobre los Panama Papers, sino que se incluyen denuncias como las que realiza el legislador Cayambe. Informo Javier Gallo. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, amigos. La noticia rinde su homenaje al Día de las Madres con la historia de Clara. Tiene cinco hijos y nos cuenta que trabaja de carretillera para Puerto Limpio. Además, vende boletos de lotería en diferentes zonas de Guayaquil para conseguir el alimento diario. Ella es viuda y se ha encargado de formar a sus pequeños y brindarles estudios para que sean profesionales. Una madre de familia que no le molesta ensuciarse las manos cuando de trabajo se trata. Clara tiene cinco hijos. Ella es viuda y cuando se quedó sola tuvo que cuidar y mantener a su familia, darles comida, techo y estudios. No empiezo a salir sola adelante porque, imagínese, dar un padrastro a mis hijas no es lo mismo. Estaba los días a las cuatro de la mañana a preparar el desayuno a mis hijos, a preparar la ropita de la bebé a la guardería. ¿De ahí a qué hora sale usted de la casa? Y es para las seis. ¿Y a esa hora ya levanta a sus hijos? Claro. O sea, ya lo despierto porque yo me tengo que despedir de ellos. No es fácil, pero, o sea, todo depende de uno. Y más que todo hay que poner todo en las manos de Dios. Desde hace tres años trabaja en Puerto Limpio. Sale todas las mañanas con su carreta a limpiar las calles, sin importar si llueve o hace sol. Trabajo difícil, pero Clara lo hace siempre con una sonrisa. Y es que es una labor que permite llevar la comida a su casa. Yo me siento tranquila, feliz por cumplir con mi trabajo, porque mientras que yo voy barriendo me conocen los usuarios y a veces me saludan. Señora, agarrame este ladito, señora, limpio y me. No, con mucho gusto, porque ese es mi trabajo. Pero no se detiene ahí. Una vez cumplida su jornada de ocho horas, recorre las calles vendiendo lotería. Eso le da más recursos para su familia. Le venderé unas dos, tres horas. No vendo más porque de ahí ya vengo acá a la casa. Al llegar a su casa después de una jornada promedio de doce horas, se alista para los quehaceres domésticos y de madre. Cuida a sus pequeñas y siempre agradecida por el día a día y por tener trabajo. Mil bendiciones y que siga adelante. Nosotros las amamos mucho porque se ha sacrificado bastante, bastante por nosotros. Dar lo mejor a nuestros hijos, educarlos porque vayan por un buen camino. Una madre y padre en todo el sentido de la palabra. Una mujer sin duda alguna. Y su sueño dice que se está realizando. El tener a sus hijos bien cuidados sin que les falte nada, pero sobre todo, sin que les falte amor. Informó Lorena Baque. Una forma diferente de celebrar a la reina del hogar y al mismo tiempo de brindar ayuda a los afectados por el terremoto es el tour denominado Día de la Madre en Manaví que organiza el Ministerio de Turismo. La iniciativa es una de las acciones que se llevan a cabo para reactivar la economía en este punto del país. El Ministerio de Turismo se suma a las iniciativas de diferentes sectores tendientes a extender la mano a los afectados por el terremoto. Aprovechando el Día de la Madre impulsa el tour solidario. Día de la Madre en Manaví. Hemos denominado un tour en homenaje a las madres que han sido parte de la tragedia, que seguramente han perdido familiares y que son esas madres valientes que están tratando de salir adelante, tratando de sacar su economía. Muchas madres trabajadoras que han perdido su sitio de trabajo. Por 95 dólares, desde Quito incluye boleto aéreo Quito-Manta-Quito, movilización y almuerzo. En Manta se desarrollará un acto especial para las madres. En Montecristi se recorrerá la ciudad Alfaro y se podrán comprar artesanías. Luego en Rocafuerte, descubrir la elaboración de dulces y en Porto Viejo, visitar el museo y complejo arqueológico Jaboncillo. Todo en un solo día. El mejor homenaje que podemos hacer como ecuatorianos es ese día, ese Día de la Madre, ocupar ese tour. Y una muestra de gratitud y solidaridad es visitándolos, consumiendo sus productos, disfrutando de los lugares que siempre han tenido para ofrecernos. Los interesados pueden comunicarse al número celular 099-538-4788 o tener mayor información a través de toursolidario arroba viajeprimeroecuador.com.es. Sí, que debe, la verdad que no se ha hecho nunca esta cuestión, pero debe seguir adelante por las personas que necesitan y los afectados también. Sí, me parece muy bien. ¿A usted le interesaría de pronto irse? Sí, pero conversaría con mi familia para irnos todos. ¿Va a pensarlo entonces? Voy a pensar. Informó Héctor Romero. Las celebraciones por el Día de la Madre empezaron desde este viernes. En Guayaquil, en el Centro Gerontológico Doctor Arceño de la Torre Marcillo, se escogió a la mamá símbolo, pero también se preparan para llevar mensajes llenos de fortaleza y amor a las madres afectadas por el terremoto en la provincia de Manaví. La vida nos da alegría, nos da placeres, nos da amigos, pero como la madre, madre hay una. Creo que no hay mejor sensación que ver la sonrisa de decenas de abuelitas que disfrutan de su tercera edad. Ellas fueron agasajadas en el Centro Gerontológico Municipal, Doctor Arceño de la Torre Marcillo. Entre ellas, escogieron a la madre símbolo. La mejor experiencia que tengo es de vivir, como que vivo el día a día junto con las compañeras, las clases, como que he vuelto a ser estudiante. Feliz día a todas las madres del mundo. La vicealcaldesa, Domenica Tabaki, visitó el lugar y se llenó de buenas energías con los abrazos de las abuelitas. Ella llegó para desearles felicidad en esta fecha especial. Lo recibimos con mucho amor y mucho corazón. Pero también recordando las vidas que se perdieron de madres que en algunos casos, por salvar a sus hijos, perecieron en el terremoto que sacudió a Ecuador. Un año de mucha tristeza este día de la madre pensando en nuestras compatriotas de Manaví de Esmeraldas. Así que nuestra solidaridad con ellas. Inclusive las abuelitas preparan mensajes de aliento y fuerza en tarjetas hechas con sus propias manos. Todos son motivadoras porque lo que nos ha pasado es terrorífico. Han recaudado muchas donaciones y van a ir hacia Manaví. Así continúan viviendo, disfrutando al máximo el tiempo, haciendo nuevas amistades y esperando su día para ser más queridas que de costumbre. Regalos, muchos regalos y muchos abrazos y besos. Informó Lorena Baki. El Día de las Madres se celebra este domingo en todo el Ecuador. Los niños preparan sorpresas y regalos, muchos de ellos creativos, para festejar y brindarle ese detalle que llene de alegría a mamá. En la siguiente nota periodística conozca lo que ellos tienen en mente para la reina del hogar. La sabiduría popular asegura que ser madre es tener una parte de tu corazón viviendo fuera de ti. ¿Pero qué significa ser hijo? ¿Qué es para nosotros una madre? Los más pequeños nos lo cuentan desde la sencidez y sinceridad de sus palabras. Me ama mucho a mi mamá. Me prepara la comida y me da de comer. Compran juguetes. Ahorita te compran los juguetes. ¿Y cuál es tu juguete favorito? Las princesas. Así que para conmemorar este domingo el Día de las Madres en el Ecuador, ellos, los más chiquitos de la casa, nos muestran que harán para ellas. ¿Y qué estás haciendo para tu mamá? Un pastel. ¿Y el pastel qué edad más tiene? Harina, leche, huevos, chocolate. ¿Y le pusiste mucho amor para tu mami? Sí. ¿Qué hiciste para tu mami? Un corazón de amarillo rosado. Los detalles salen del alma. Entre escarcha, goma, trocitos de lana y cartulinas, estos pequeñitos plasman el amor que sienten por aquellas mujeres que a diario en los actos más cotidianos muestran que el amor incondicional existe. Le hice tarjeta, le hice flores. Feliz día a mi mami. Hay diferentes tipos de madres y entre ellas las profesoras. Por ejemplo, vienen y a uno le abrazan, le dan besos, ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que uno se sienta totalmente llena y satisfecha en este trabajo. Recuerde usted el momento más preciado que tiene de su madre. Tal vez aquel aroma a su comida, el sabor inconfundible, la misma que en ningún lugar es igual. O ese calor que le brindaban sus caricias, esa manera de curarle el alma o las heridas con un beso y una sonrisa. Recuerde todo el amor que le dio aquella mujer en su infancia y deseele un feliz día como se merece. ¡Feliz día! En Quito informó Andrea Valareso. Enseguida, hombre sufrió la mutilación de su miembro viril supuestamente porque querían robarle el carro. Autoridades investigan esa versión. Mucha atención amigos en Pelileo provincia de Tunguragua según una denuncia puesta en la fiscalía un hombre de 46 años de edad sufrió la mutilación de su miembro viril supuestamente porque querían robarle el carro. Las investigaciones iniciaron en este caso que ha conmocionado a la comunidad. Así fue encontrado este hombre de 46 años a quien según el fiscal de turno le habrían cercenado su miembro viril en el sector de García Moreno Cantón Pelileo. Argumentan por robarle el carro pero eso está por determinarse. Golpeado el rostro golpeado lógicamente cercenado su miembro viril y se entiende de que fueron a botar el vehículo allá para descartar cualquier sospecha. Le habían cortado el miembro y yo pienso que en eso es mal hecho o sea hay gente que debería pensar cinco veces para hacer esas cosas. Juan Bede de 46 años se encuentra asilado en el hospital general docente de Ambato. Sus familiares no quieren rendir declaraciones y las autoridades tampoco. Ante esto acudimos donde un experto cirujano y psiquiatra quien habló sobre las causas del porqué se llegan a estos extremos. Una persona que amputa corta o cercena el pene está digamos circulando dentro de dos ámbitos delincuencial o enfermedad mental. Se conoció que al desafortunado hombre quien sería comerciante de jeans oriundo de Río Bamba le han practicado dos cirugías. El señor se encuentra intervenido quirúrgicamente me indicaron que posiblemente se vaya a hacer otra intervención. El órgano genital del desafortunado aún no aparece. Las investigaciones continuarán en torno a este caso. No ha sido contado. Se ha hecho ya un rastreo se ha hecho un barrido por el sector no hay. La ciudadanía se encuentra consternada incluso se acuerdan de la historia de antaño. Ha somado la revivido o sea la nueva Lorena Bobby de esa vez por ese caso. Al momento no existen detenidos. Fiscalía espera la recuperación del afectado para esclarecer este inusual hecho de sangre. Ya espero que se recupere para tener mayor información. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Tunguragua informó Darwin Altamirano. Noticia de última hora el ministro del interior de Venezuela Gustavo González López informó que el ecuatoriano Hamilton U alias El Topo y señalado como líder de la banda que masacró a 17 mineros en la localidad de Tumeremo hace dos meses murió abatido por la policía tras un operativo. Además anunció el hallazgo de una fosa común con los restos de las 17 víctimas. Veamos. Queremos informar al país que en horas de la mañana de este viernes fuerzas de acciones especiales del servicio olivariano de inteligencia nacional SEBIN fueron tras la captura de Hamilton alias El Topo responsable de la lamentable masacre ocurrida en Tumeremo el pasado 11 de marzo de este año en una impecable labor de inteligencia humana y tecnológica que se desplegó entre las minas de Nuevo Callao y Las Luisas en esa entidad cerca de las 10 de la mañana las fuerzas de acciones especiales ubicaron el primer anillo de seguridad de Álex El Topo integrado por 6 personas quienes regresaban al área donde habían ocultado armas dinero drogas productos de todos sus delitos las fuerzas de acciones especiales se enfrentaron a este grupo violento de corte paramilitar donde cayó abatido Hamilton de nacionalidad ecuatoriana quien residió en un tiempo en Colombia estaba sindicado del atroz masacre de 17 ciudadanos en Tumeremo hecho ocurrido el pasado 11 de marzo de este año En otro ámbito de la información amigos Quito será la sede del encuentro internacional Habitat 3 que contará con la participación de al menos 30 jefes de estado el evento se desarrolla cada 20 años y es organizado por las Naciones Unidas el espacio está destinado para compartir experiencias de como serán las ciudades en el futuro Como parte del encuentro internacional Habitat 3 a desarrollarse en la ciudad de Quito del 17 al 20 de octubre se calcula que 30 mil personas visitarán nuestro país autoridades y sector privado analizan estrategias para darles el mejor servicio posible y armar paquetes turísticos adicionales porque estas personas vienen a visitar Ecuador por Habitat pero pueden venir unos días antes para disfrutar por ejemplo de Quito y sus alrededores a pesar de faltar 5 meses del sector hotelero dice tener todo listo el Ecuador tiene que estar consciente que estamos frente al evento de desarrollo urbano sustentable más importante que se hace en el mundo esto se hace cada 20 años hace 40 años fue en Mancú y hace 20 en Nairobi y que esto va a desnanzar la economía los hoteles están haciendo su mayor esfuerzo para mantener tener las tarifas más cómodas posibles para este tipo de visitantes el ministro de turismo Fernando Alvarado destaca la importancia de que Quito sea la sede de Habitat 3 porque se van a discutir los cambios las visiones de lo que deben ser las ciudades en el ahora en adelante se van aprendiendo distintas experiencias tercero la coyuntura después de la tragedia del terremoto eso cobra aún mucho más relevancia y más importancia en el país evento a desarrollarse en el Casa de la Cultura de Quito por lo que en esos días pasará al control de las Naciones Unidas que organiza el encuentro internacional el Parque del Arbolito de la Casa de la Cultura no va a ser Ecuador ni va a ser Quito durante esa semana entonces es una embajada para garantizar la seguridad y que todo el mundo tenga la seguridad necesaria es un territorio de Naciones Unidas donde solo Naciones Unidas va a tener el control a nivel de seguridad es decir no va a poder haber ninguna intervención de Policía Nacional a no ser que sea una intervención coordinada informó Héctor Romero en Salitre provincia del Guayas un hombre murió luego de ser herido con un arma blanca cerca del cementerio de esta localidad en medio del llanto y la incertidumbre familiares del fallecido solicitan que se haga justicia e investiguen el suceso nadie se explica como pero lo sucedido generó una pérdida irreparable para una familia el perjudicado habría viajado desde Guayaquil hasta Salitre en el cementerio se topó con un conocido de ahí que se dio el hecho de sangre que aún se investiga hoy en horas de la mañana se tuvo conocimiento de que en el cementerio de la ciudad de Salitre se había una persona que se encontraba con dos heridas de arma blanca eran las 10 y cuarto cuando llegó una señora llorando con dos niños diciendo que había habido un herido que ella había visto que gritaba un hombre entonces en ese momento cuando ella nos avisó nosotros corrimos al momento a ver qué era lo que pasaba cuando nos encontramos con la persona que estaba herida encima de un banco luego de que se diera el suceso la persona que hasta esos instantes estaba herida fue trasladada hasta una casa de salud en Salitre pero al no poder atender la magnitud de sus lesiones fue derivado a otro hospital falleció poco después el hospital de Guayaquil falleció y lo trasladaron nuevamente al hospital de Salitre por cuanto las heridas eran a la altura la primera cerca de la clavícula y la segunda en la altura del tórax familiares del fallecido solo pueden pedir en medio del dolor se investiga el caso y que se aplique el peso de la ley sobre el responsable se tuvo conocimiento por indagaciones que ha hecho la DINASEC que ha sido producto de una riña dentro del cementerio ¿y qué supieron indicar los familiares? con los familiares hasta el momento se tomó contacto y dijeron que él había salido de moras de la mañana desde la ciudad de Guayaquil informó Julio César Saona así concluimos amigos recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es slash en vivo RTS está más cerca de ti gracias por acompañarnos en esta emisión informativa lo que sigue el mejor programa deportivo del país Copa buenas noches